Para los amantes del rock nacional, internacional, el blues, hard rock, no te pierdas las mejores entrevistas en vivo, acústicos, lanzamientos y agenda. Ya comienza Adicción al Rock, con la conducción de Josie Fernández, junto a Pablo Koeman y Lucian Mar. Se está alejándote de mi cuerpo, el saber que tú estás a un lado con el cielo. No puedo verte, no puedo sentirte más. Muy buenas noches, muy buenas noches como siempre, como me confunde el buenas noches, buenas tardes, buen lunes para todos, para nosotros, para ti, para ti y para todos. Señor Lucian Mar, ¿cómo estás? Estamos esperando el señor Tania Costa que está retrasado, está viniendo un juego de cara y cajoncito, así que nada, vamos a ver. A vos, Tania Costa, que me estás viendo seguramente, está llegando tarde, así que tenés 100 pesos de multa por llegar tarde, te lo estoy diciendo, para cuando lo veas y salgamos de acá, te pagues el café con 6 faturitas. Ah, mínimo, ¿no? Comprometa, comprometa tarde, ¿no? Comprometa, comprometa tarde. Hoy tenemos a nuestro invitado, tenemos al señor Gabriel y, ¿eh? Vino con el... ¿Qué se viene ahora? Vamos a pedir una pausa, vamos a invitar. ¿Qué pasa con el trufón, es cafuno? Vamos a retar al señor Miguel Schiaffino, vamos a ver qué pasa. ¿Todo bien, Lucian? Todo muy bien. ¿Qué lindo lo de allá? Lo tengo que decir, el señor Matías Montero, la verdad, increíble, los artistas, los músicos, cómo llegó toda la obra, yo dije, wow, impresionante. Creo que habrá estado encerrado, ¿no? A tren, ¿no? A varios meses, todo eso. Sí, sí, una cosa. Mucha gente, la escena. Sí, sí, estuvo lindo. La verdad que me gustó, este, nada, la participación. Y todos los chicos, cantantes de la hostia, de Inde. La verdad que es muy bueno. Sí, estuvo muy lindo. Y nada, también tengo algo para vos. Ah, sí? Y el día nos tocamos. No sabemos qué vamos a tocar, pero... No sabemos qué vamos a tocar. Bueno, pero usted es un profesional, en un ensayo le alcanza. ¿Vos decidí? Sí, mañana tenemos el ensayo, mañana tenemos el primero y último ensayo. Hoy estuve ensayando temas. Ah, bueno. Si quieres, se los digo en vivo. Acá, en vivo. Cómo no, a ver, tiene temas. Fue muy complicado. Muy complicado. Sí. No hay problema. Lo podemos estudiar. Ahora igual le voy a mandar la listita por WhatsApp, hoy me levanté y dije, voy a practicar, me voy a adelantar para mañana, así no te traigo tanto trabajo. Estamos ahí con el señor Papá Mar ahí, sacando, flamando toda la previa como siempre. Sí, claro. Se tiene que venir y ya con el, ¿cómo se llama? El señor, el señor. Sí, como se llama. No, no, no es de este, no es de... No, no, no es de música. Bueno, es de un poco de tango heavy, ¿qué le parece? No, por qué no, si no hacía subotango, no, no, nosotros. Subomar. ¿Verdad? Papá Mar. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Muy bien. Muy lindo. Ayer ahí, el anfitrión, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy lindo la invitación, lo que fue el show en vivo, los artistas, bueno, ustedes que estuvieron ahí, vos tocando y vos cantando, la verdad que estuvo muy bueno. Se nota el ahorro trabajo de Matías en esta venganza del Conta en Montecristo en el complejo de la plaza, excelente, la verdad, la puesta en vivo, la gente que estuvo, la verdad que muy lindo, muy lindo todo, se lo merece por tantos años que viene con sus obras, ¿no? Claro, sí, sí, en vivo, de dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil tres, dos mil, dos mil, tres, dos mil, tres. Dos mil, tres, dos mil, tres, dos mil, tres, dos mil, tres. Dos mil, tres, dos mil, tres, ¿no? Hace una vez al año hace la obra así con todos. En realidad, el por año lo hace en lo que es obra teatral. Y después, cada finalizado del año o la temporada hace la obra musical. Ya tenemos que esperar un año para volver y esa que tocaste vos, chiquita ¿cómo fue? Ahí llegó el señor Doña Costa, después tiene que ver el principio, ¿no se le pinchó la rueda? Sí, como siempre, no sabía que venían en vivo, no sabía que venían en vivo, no le den las pantas a la cámara. ¿Estuvo bien? No, la verdad que estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, la verdad que en lástima la lluvia y bueno, me agarró la lluvia un poco, el final fue metal, dije estaba así que no, fue para oxidarse, no, una cosa de loca, pensí que no iba con la guitarra, no, porque si no se... Y bueno, después del after show ahí, terminó una pizzería reconocida, violando la dieta, violaste la dieta. Tú padeces estar un mes a bananita sin probar la harina, sonó feo la bananita, no, no, nada de potasio, fuerza, energía, todo eso. Ahí está el señor Doña Costa, que también es un loser de los fines de semana, está tocando. ¿Qué dice? Sí, a todos los días, está que luce entonces. Nada, son weñas entonces. No, 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 no. ¿Cómo anduvo esa fecha de un llover a...? Qué bueno. ¿Qué pagos, dónde fue? El pobre como San Isidro. El pobre como San Isidro. Igual vengo de una reunión de Valentinos, por eso llegué tarde. Pero... Está disculpado. Me dijeron que se le movía el bombo, puede ser. Es un... No, cuando le pasa esas cosas son... Dios mío. ¿A usted se vino el bombo? Sí, sí. Esos lugares que no tienen alfombra, nada, y el bombo va para donde quiere. Mira. Bueno, tocando y agarrando, y la secuencia, y el metrólogo, y... Todo eso. Agarrando todo, ¿no? Ah, sí. Pero salió... Hay una parte del show que se mueva todo. Sí, sí. Era la puesta, ¿no? Como Mati Cruz, que se mueva todo. Un peor. Pero... Bueno, estuvo buenísimo, sí. Y ahora nos vamos a La Pampa el sábado que viene. Y bueno, después viene un par de fechas más. Después vienen fechas con Subotovsky, con Roaccio. Sí. Bueno, hasta fin de año, con Valentino, Subotovsky, Roaccio, hay fechas. Así que... Muy bien. Hay que pagar la tarjeta. Quiero hacer... Ah, ¿el que lo tiene en rojo? Sí, porque hay que... Sí. Usted viene a la entrega de premios. Claro, bueno. Sí, sí. Claro, sí. Hay que sacar la entrada esta mañana que... 2x1. Hasta mañana. Sí, sí. 2x1. Vamos a buscar el... ¿Vos en Rusia con quién vas solo? No, yo voy solo. ¿Y ayer cómo se fue? Que lleva que firma todas las pruebas. ¿Cómo no va a llevar? Tiene que llevar. ¿Ayer cómo se fue? ¿Quiere venir a...? ¡Jajaja! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! No tiene que venir el Celestito. ¡Ah! Pues usted no quiere viajar con él porque... 120, 140, ¿no? ¡Jajaja! No sabes cómo... Muchacho. Dos horas. Dos horas. No me denuncie en vivo porque... Che, ¿cómo te fue lo mismo? Que llegué tarde. Estuvimos justamente hablando de eso. Estabas con tu amigo Gabriel Mariales. Sí, estuvimos ahí tocando, estuvo el señor también, Gaby, ahí. Ah. Estuvo lindo. Estuvo lindo. De teatro increíble. La verdad increíble. No vi algún video. Sí, hubo un video hasta en las redes. Sí, sí. Sí, lo vi. Sí, sí. Ahora voy a revisar algo. Me gusta. Me gusta, está castigado. Bueno, acá, bueno, Gaby, nos contabas ahora que tenés el show ahora con los chicos. Sí. Sí, justamente. Vas a hablar un poquito. El 24, el 24 de noviembre, justamente en Decaver, en el complejo de la plaza, en Decaver. ¿Ahí lo estuvimos anoche? No, en la sala del museo, en la sala Ringo Star, va a estar esta Jam Session 2, que va a estar el señor Miguel Schiaffino y el señor Javier Bagalá. Ex-Equipelero Nepal, con una trayectoria bastante amplia también. Hoy, solista, y ya terminando de... Creo que Lady Benz ya va a estar listo el segundo disco solista de él. Ajá. El primer un gran disco, Dagmar. Y nada más, que eso los cuenten ellos. ¿Vos estás así con proyectos solistas, con pistas, o con bandas? No, esta vez va a ser rara la cuestión, porque va a ser con pistas. Te voy a acostumbrar a estar con la banda, pero la verdad está bueno, me divierte. Te vamos a ver qué pasa. Sé que nadie les va a pifiar, así que si les pifio yo, no puedo mirar mal a nadie. No, el tema de la pista, que sos vos. No, no, yo me divino, qué sé yo, la verdad está bueno, es como estar en casa también, practicando, aparte de todo eso. El lugar donde tocaste vos. Claro, el mismo. Ah, claro. Ahí va. Se escucha bien, ¿no? Claro, no, no, ustedes tocaron la principal, donde vos tocaste con él, creo que él. Ah, el acústico. Ahí toca siempre Cari y Alfie. Sí, sí, está en el mismo lugar. La cita va a ser el viernes 24 a las 0 horas, así que bueno, tres propuestas. Agus, Javi, como dije, y Miguel, y al último se van a juntar, bueno, ya vos sabés de esto. Ahí vos también participaste en la primera, así que. Gran zapada. La entrada va a estar 150 y se van a comprar las entradas ahí mismo a la boletería. Esta vez lo vamos a dar. Ah, está bueno. Como de anticipada no hay nada, listo, ya está. Seguramente vamos a ir, ahora que voy a estar desocupado del bar. ¿Está desocupado? No es el mío, eh. Empiezo a recorrer la noche, los que todos de 2009, que no puedo, empiezo a recorrer las noches. Usted tiene su credencial, así que puede ir. No, estamos ahí, el viernes tocamos, el sábado tengo que ver qué hay el sábado para ir a recorrer. No sé si, bueno El 10 El viernes 10 Justamente en el bar Celta Va a estar tocando De noviembre Va a estar presentando su botango Que no tuvo presentación oficial Así que lo vamos a hacer en el bar Celta Acá con Dani, Adrián, Carla Y bueno La verdad que es un desafío también Por el hecho de que no tuvo presentación el disco Y bueno, se merece una presentación Un gran disco como el que sacó Adrián Bueno, buenísimo, seguramente vamos a estar Es acá el evento ese que lo comentó Cuando estuvo acá, ¿no? Sí, sí, que va a estar arriba, porque es Exactamente Viene un montón de invitados Bueno, fue Ahí está lo que voy a hacer Sí, realmente Señor Leo está del otro lado Lorena, Lorena Lorena, lo dije, viste que me acordé No la escucho acá, ¿tenemos algo para escuchar? ¿Sí? Vamos a escuchar algo ¿Te parece así como para entrar en calor? Y mientras Conectamos la AMG La GM La Gaby Marion ¿Eh? La Gaby Marion ¿Eh? La Gaby Marion Es la Gaby Marion Es la Gaby Marion Qué grande Tenemos algo para empezar a rockar este Tanto hermoso Son las 7 y pasaste, ¿no? ¿Cuál la puede tostar? 7 y cuarto 7 y cuarto Dale, vamos a escuchar algo Ahí para entrar en calor ¡Vamos a escuchar algo! ¡Vamos a escuchar algo! ¡Vamos a escuchar algo! En la oscuridad me verás soñar, de un grito buscaré Entre el dolor y el rencor, mis alas abriré Renaciendo mis relisas, lamiendo mis heridas Que ya no me mentiras, escondenderme irás Crecer Mi maldad atacará, con los hielos de ser En la oscuridad me verás, en la oscuridad me verás Renaciendo mis relisas, lamiendo mis heridas Que ya no me mentiras, escondenderme irás Renaciendo mis relisas Renaciendo mis relisas Renaciendo mis relisas Renaciendo mis relisas En la oscuridad me verás Renaciendo mis relisas Renaciendo mis relisas Renaciendo mis relisas Renaciendo mis relisas En la oscuridad me verás Renaciendo a mis cenizas Lamiando mis heridas Callando mil mentiras Es cuando démelas Démelas de aquí volar Démelas, démelas Démelas volver a creer Démelas Démelas, démelas Démelas de aquí volar Démelas, démelas Démelas, démelas 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 Cosas viejas, cosas raras hacen O todo el clásico No, y nuevas Por el último disco Pero viste que a veces es más para fanáticos y le tiras cosas raras Está bueno No se si te acordás No se si te acordás Los eventos que se hacían acá atrás Mónica Carrasco Mónica Carrasco Osea sus tributos Y cada banda yo me acuerdo Que se pasaban las listas para no repetir los temas Entonces tocaban 5 bandas de tributos Y una te hacía el primer disco Rano Y el otro el segundo disco Farence Había muchos spray El mismo camarín Había varias bandas Medias de birra Y a todos spray Claro Lo bueno que... Si, había bien No hay que rockear Pero no hay tantas bandas tributo ahora Antes como que había muchos No, Bon Showy Si, si Pero digo no tanto Si como ustedes Bueno Gaby Maria Pato Vivala No veo otra Carval Pato Villeben Como? Estaban los Villebenes Claro, si, si, si Tucaste con todo vos? Si, por supuesto Si Que jugador Que jugador? Ya te lo dije Pero si, no Pero yo voy por suerte Nighttime Por suerte Le voy a pedir a la señorita A nuestra señorita operadora Rock and Roll A ver si me puede cumplir mi sueño Y pasarme a Richie Coxen Como hace el señor Leo de fondo Por favor Que tiene Siempre me alegra esos lunes Mientras que pase a Richie Coxen de fondo Estos lunes van a ser agradables Igual tengo que cambiar la discografía Tengo que traerlo Para valerlo un poquito, no? Tenemos que traer Si, como 80 discos Ah, si Creo que van a sacar el numero 22 22? Si, si Si, tremendo Es una maquina de componer Es una maquina de grabar Y de grabar Y de grabar Hay que ponerse a grabar Ahí estamos escuchando el fondo de Richie Coxen Ahí estamos Ahora si estamos alargando La sintonía La sintonía de este lunes Están Están fugaz Nosotros tocamos el viernes No nos vas a ir a ver Te quedas lejos Te quedas lejos Tocamos en Quim Ah, en la viola Con Marcelo Viera Con el atributo Con yo Como usted tocó en el Jarro Café Claro Como se llama? Party All Night Algo así Exacto Vamos a tocar el navio lavar Creo que la entrada es gratis Y arrancamos 10 de la noche 22 horas Y después tocan los chicos Así que nada Vamos a estar Y que van a hacer? Que tema van a hacer? Voy yo hoy Ah, voy yo hoy también? No lo sé, tengo el poceto Mañana vamos a hacer una producción Nos vamos a apuntar a ver que sale Pero ya Más que nada Una serie de temas Que veníamos tocando Yo voy a terminar de pesos Así va este delincuente Va a salir volando No vas a tocar Y después bueno Estamos con un proyecto ahí Que nada Está ahí en la galera Ahora que hay más tiempo Seguramente lo vamos a estar Vamos a estar ahí Y no te invito Marcelo A todo en un tema no? Seguramente Después me voy a subir Por más que no me inviten Tipo fanático No me van a poder bajar No me van a poder bajar Le damos un saludo Que este miércoles Los chicos le van a venir al programa A Adicción Los chicos De Chechico Además se van a venir a tocar Ah, mirá que bueno Este miércoles se juntaron todos Tenemos Body Pain El desfile del señor Lionel Los chicos de Fantasma Tenemos los chicos de Fantasma Tattoo Tattoo en el vivo Ah, ven las chicas del desfile Las chicas de Body Pain ¿Body Pain va a ver? Body Pain Ok Así que Tenemos más de una hora creo De programa Vamos a ver Porque tenemos como tres acústicos Nos dan más de una hora de programa? Te dice Me van a tener que dar más de una hora Tenemos tres acústicos Mirá Los chicos van a ser bien Después tenemos una banda Que no me acuerdo Nosotros ¿Usted? ¿Este está ahí? ¿Está usted? No, no me acuerdo No, 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 no 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 No El programa pasado estuvo Sergio Tizón Sergio Tizón No, no estuvo el programa pasado No, el anterior Ah Estuvo los chicos de Magnus Y que fueron una chica que Metimos tres acústicos No sé cómo hicimos pero entraron 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 Bueno, los que van ¿Qué? Claro, está bien Esparramamos así Acá, acá, en la cama Vos ponce a todo Y nada Entramos todos Eso es lo bueno de tener así un programa TDA Que capaz te permite si te accedés un poquito el horario No pasa nada Si estás en un canal bueno Obviamente Un cable, quise yo Un cérebro Dale Contamelo todo Te bajan de acá Un segundo Informadísimo Que te hacen así Claro No te podés pasar dos segundos Ya fue Tenemos que volver con nosotros Y si no terminaste te cortaron Te cortaron Así que tengo una información también para ustedes Y para ustedes también Si Dios quiere el año que viene Vamos a estar haciendo la edición Al Rock TV En los gentilísimos artistas Muy bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Pero vamos a seguir De a poquito En TDA O hacen acción No nos podemos liberar de TDA Para mí es una cosa que uno Aún arranca ahí Y por más que juegue en primera Tiene que seguir en el mismo lugar Que son las puertas que se abren Y para todos los artistas Y todo Lander para todos Sí Más que nada Es un espacio A la música A la música Nunca hay que olvidarse No, tal cual Eso es lo primero Y lo que también uno ve El crecimiento Este, digo, bueno De tanto Digo, recibir un premio O lo que sea Por el programa Es más que nada El esfuerzo Claro A veces una puerta abierta al Rock Y recibir, qué se yo Este vasito El nombre del esfuerzo Para mí ya está Listo Vamos a ir a Mar de Plata Todo Y lo bueno Que no es tu autopremio No te lo veas vos solo Tal cual Si, si, obvio Porque yo digo Yo voy con 20 Y los 20 Quiero que suban A recibir premios Porque yo solo no hago el programa Lo hacemos Desde el DJ hasta Luzian Hasta Dani Que se va a invitar el programa No, bueno Si, si, si Betira 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 Dani que va a ser play O en el cajón El otro día El otro día Un solo tema Un solo tema Igual estuvieron robando cámaras Muchas chicas Estaban los dos Vos si ya te dije, no me preguntes más por la chica Estaban las cañas listas ¿Están las cámaras en la calle? Obvio Las cámaras te hacen tomas Cuando te enfocan a vos Es la que está mirando para otro lado Y Dani tira una bomba de humo tipo ninja Y desaparece Se fue Dani A alguien lo cancharon bostezando No a vos Estaba divertisimo El te corto esa parte Esos son los bloopers Que después los tenés que juntar todos Como hay otros bloopers Hubo otro La escena de fin de año Tiene que pasarlo No va a haber nadie Acá hizo esto Bueno, era bueno El material increíble El programa cosas para contar No, es increíble Lo bueno es que se van sumando artistas Y entonces está bueno Digo, bueno Es el granito de arena Que uno pone Y dice, bueno A ver si en este espacio Podemos brindar un espacio del rock Bienvenido sea Yo más que nada Como le digo a ellos De hacer un programa Acá En TDA En Cablevisión Estoy en contra De que el artista Tenga que pagar Para estar en un programa Y estoy en contra de eso Yo sé que es un negocio Pero en mi caso no No me daría la cara Sentar a un músico Que sé que se rompe Siete horas Ocho horas Tocando la guitarra Y justamente porque vos Cobrarle para hacer una entrevista Para mostrar su música Me parece injusto Claro Yo estoy en contra de eso Así que nada El que lo hace Bienvenido sea Pero bueno Yo no lo haría Y lo digo estando acá Estando en TDA Estando en Cablevisión Estando en el canal Que esté el día de mañana Lo mismo que digo ahora Lo voy a repetir Si lo repito todo el día de ellos No me dejan mentir O... No sé Igual yo sé Yo creo que no sabré De quién hablar Pero... Sí No sé Me enojé mucho Con un amigo Hace dos días Que me dijo Voy a estar en... Sí, sí, sí No, pero voy a... Bueno Dejémoslo salir No, no pasa nada Son cosas que pasan Pero bueno Vamos a la señorita Lorena Tenemos al señor Lucian Mar Con ganas de tocar Tiene los dedos en llama Así que... Ah, tuvo que alentar Lo queremos escuchar Dice que va a entrar en calor Bueno Así que los invito Para que lo escuchemos Al señor Lucian Mar Con su disco Primero O la adelanto Sí, la adelanto ¿Sí? Sí, la adelantito ¿Cómo se llama? Porque quiere que toque algo De lo viejo No, no, no Por lo que usted quiera Véndase La cámara es suya Este tema se llama El exterminador ¿El exterminador? Sí Vamos a ver Bueno, dale Vamos a despreciarlo Ahí lo mandamos acá Tenemos todo preparado Vamos a ver Ok Ok ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a Gemel? ¿Cómo la estás llevando? La verdad que bien ¿Cuál es más cómoda? ¿La rojita o la amarilla? Y en realidad cada una tiene lo suyo pero me gusta más, me quedo más con el puente de esta de la rojita ¿Y el sonido, digo más allá que la otra tiene 12 mejores? Sí, la otra es el sonido es más limpio el sonido pero igual esta está buena en ciertos temas como para ensuciar un poco, ¿no? Claro Ayer tocaste con la amarilla Con la amarilla, sí con la amarilla y estéticamente es como que la roja me parece que garpa más ajá o sea visualmente me parece que esta están buenas las dos o sea tiene las dos tiene lo suyo claro está buena ahí estamos no lo veo tocando con una telecaste de ustedes no, no haría sonar una telecaste supongo que sí cuesta eh si cuesta porque hay que a acostumbrarse tocaba siempre con Jackson y Vanes y después pasar una estrata una telecaste es como agarró un vaso si la madera es así esa es otra cosa si, yo tocaba antes mucho con la criolla también viste y después claro pero que no es una estrata igual tengo un estrato la celeste tengo una celestita que la uso a veces la trajiste a este programa la traje una vez si cuando todavía estaba sin estas estaba en reparo estaba bueno Dani Acosta que nos tiene como estamos de información de fechas de redes de los chicos todo ahí a esa cámara de los chicos de quien? de Valentino? de Valentino todos sus proyectos vamos a comprometerle porque yo se que se va a olvidar de la fecha del lugar te cagué viste hoy viniste preparado si los chicos están mirando después te van a decir si como prensa Dani malísimo malísimo por eso esta él lo tenemos a Gaby claro el 4 de noviembre en La Pampa el 10 con su voto es la que hoy ahí y acá en donde era? es de Barcelona y en enero o febrero hay algo? a costa hoy estábamos cerrando algunas cosas pero pero queremos cerrar el año ya con todo y pero tenemos un montón listo de fechas si entonces bueno eso buenísimo pero hasta diciembre completo bueno buenísimo si yo estoy sin fechas pero si inaugurando en dos semanas si Dios quiere se acaba el bar pero estaré inaugurando en dos semanas en una sala de ensayo en Avellaneda Avellaneda acerca de bingo ¿alguno fue al bingo? no nos conozco donde vos conocés no así que va a estar inaugurando una sala de ensayo siempre que va a cierra? zona de nadie yo me voy de zona de nadie mira y bueno después charlamos por el momento y nada ya tengo ya vengo encaminando lo de la sala ya hace un par de semanas que no lo venía diciendo pocabala pero bueno ya tengo confirmado ya tengo todas las cosas y en 15 días ya la estoy inaugurando estoy con el tema ahora del proceso de acustización claro para no joder a ningún vecino si si así que ya tengo si si tenemos aislante aislante tenemos Fonax que eso más que nada te apaga lo que es la acustica no es que vos estas tocando y no se escucha sino tenes que acustizar todo con barre la navidad etc. pero bueno jajajajaja jajajaja el aire no pero la pasada por favor una pasadita ahí estamos escuchando al señor Richie Coxen que es algo lindo no? si dos meses, tres meses si si yo no lo puedo ver no lo puedo ver si esta una de las cosas por que dejo el lugar es por esto porque los fines de semana el muslo no tiene vida no podes hacer nada porque no fue a Richie Coxen en la zona de nadie con eso exactamente pero tengo una filmación con Richie Coxen en Ateneo mirá que se la voy a mostrar si no lo grababa porque lo filme y el me dio su dirección y me dijo yu 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 que le pase lo que yo le filme yo estaba escondido con una camarita en primera fila y le filme todo el show y lo a todas que estaban no se dieron cuenta pero el si de frente porque me tenia adelante es eso cuando salio el tipo después recopila todo y hace una y los videos hay varios videos filmado acá igual es un tipo es alguien raro yo lo conocí con The Wiener y Doc cuando vinieron y estuve con los tres y es una persona rara viste no se no se no tiene presión viste es como medio psycho pero pero si eso pero es muy raro es un ser raro pero bueno bueno Gaby ahora esta fecha que tenes ahora en The Cable con Miguel Echefina por que no vino Miguel Echefina no podía problemas familiares ah ok y lo mismo que Javi que esta dando clase ah ok al programa el miércoles va a ir Javi y el porque Miguel se le complica esta semana pero bueno es una pena igual ustedes vos lo tuviste en el programa si lo tuvimos en Pugas por eso creo que la Jam tiene eso también el juntar tres estilos claro y el que va solista o va con banda no no los tres son solos los tres son solos que era Miguel el solista si 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 se animo igual tiene tiene pasta por algo dentro de todo Leche el agua que a mi me gusta ver los nuevos talentos también si bien vos haces el mismo trabajo de darle el espacio a todos viste que hay muchísimo talento acá si 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 y a veces lo que tenemos de bueno eso de que podemos tener un micrófono en el caso tuyo también la tele es dar la oportunidad a muchos de todos estos pibes bueno bueno monstruos como ellos que tocan que quizás nosotros no lo tuvimos en el tiempo que empezamos a tocar pero bueno está bueno que hoy sea un poco más amplio para todos la radio la tele todo lo que sea visual y auditivo siempre está bueno para apoyar al músico que en este país cueste mucho mucho es lo que voy a empezar una de las razones porque no quiero estar más en el bar es porque tengo banda y no puedo tocar con mi banda es una cosa ¿no? de loco a veces ayer fui a la normativa porque fue un domingo y bueno no hacía nada pero si era un sábado capaz no iba a poder si era un viernes hoy viniste reflexivo si viene con el machete abajo de brazos pero bueno nada vamos a arrancar a disfrutar este fin de semana ya a visitar la familia a empezar a rockear ya con la guitarra ya me van a ver en todos lados visitando la banda filmando cosas para el programa porque eso está bueno también claro que a veces en el programa ir con una cámara cubrir un poco de show entrevistarlo filmar un poco de show y después pasarlo está bueno eso también claro hicimos el programa pasado en edición que pase videos de púa ah estuvo bueno hicimos el evento en zona de nadie y pase los guitarristas todos los que tocaron lleve un video de cada uno y bueno lo pasamos hablamos un poco lo invitamos a los chicos fue Oswald y Beto y Beto Beto es que me da la medicina estuvo Beto se fue en Cruz Civil y Beto se fue en Cruz Civil así que pero bueno está bueno rockear si estuviste en la llama anterior puede ser no? en la llama anterior claro Magui ahí ya estaba yo estaba fui a ver a Magui a hacer la guante y si, si me acuerdo si, si ¿qué quiere decir que te mando con Adrián? claro yo después ahí me tuve que ir ya fui con mi familia fui con mi mujer a ver los chicos y los niños ya me miran como diciendo loco dale vámonos porque o me das birra o vos o me la vas a comprar y me das la plata y yo le dije no, no, no tengo más plata así que vámonos imaginate ¿cuánto eran? tres guitarristas vos te vio a vos y después entró Adrián sí, sí el que hicimos en el bar hace dos semanas cuánto eran? diecisiete oh, 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 oh ¿cuánto cuánto cuándo? diecisiete guitarristas yo detení miri no, pero eran dos temas cada uno dos temas cada vez como subí a otro ya el numero 7 ya no sabés yo toqué en el puesto 15 imagina diecisiete la verdad la cosa se llamo todas la mayoría eran tos malts imagínate un potencial suicidio, después de eso ya está todo bien, pero no, a ver que iba más rápido. Me clavé con una no-duo... El costarito... Me clavé las pistas, viste cuando decí, uy no, ¿por qué? Yo no hice nada, no, a ver chicos, apretes el fly, ahí en la carpeta con los nombres, con cada tema, no, me clavé ahí, me fumé a los 17 guitarristas. Cuando llegó mi turno, toqué y dije, no... No, no, no se pasa, no, aca teníamos los monitores arriba, ya estamos todos quemados, tres de la mañana terminamos. Pero lo bueno que fue algo como, algo como una zapada, tocar uno, bajar sube el otro, fue una cosa... Bueno, la idea de esto más o menos es esta también, como él hizo, subir a pasarla bien, ver qué onda, o sea. ¿Es la primera vez que haces así como solo? Si, 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 la primera vez, está bueno, que se yo, cuando él me propuso hacer esto, la verdad que sí, a full, está buenísimo, me divierte, aparte todo lo que sea música, está bueno mi idea, o sea, básicamente lo que estoy haciendo pensando para este show, que ya está casi terminado, yo compuse especialmente para este show, no es que voy a tocar los temas del segundo disco, ni del primer disco, o sea, todo esto que voy a hacer ahora es composición de una semana, 15 minutos otra. Pero no, la idea es esa, o sea, componer algo nuevo, que es algo fuera, algo existiendo salvaje, si bien estamos grabando, el año que viene presentamos el segundo disco, esto es aparte y está bueno, es como para relajar la mano y decir, a ver qué pinta y a divertirse con amigos también, está bueno, los muchachos, Javier y Miguel son recopados y está bueno porque al ver guitarristas de otros estilos, con otras técnicas, incorporás cosas. Miguel tiene cosas media rockabilly, rock and roll y está buenísimo, no sé yo, es como miro, veo y digo, bueno, vengo para acá, y él puede agarrar cosas mías y decir, o sea, nutrirse, es así, es así, es como tomar prestadas las técnicas. Yo vengo, ¿sabes? Como las clínicas, viste, las clínicas, uno, ahí hemos agarrado clínicas, los PHHS robinando las clínicas, ¿sabes? Sí, bien, plénica ahora. A ver, a ver, a ver cómo es esto, claro, una cosa de Gilbert, unos dedos así, ¿cómo hace para sacarle una cosa? Es increíble. Yo creo que con práctica y más allá igual de las técnicas, la idea es, yo antes era un, también, un tipo que se sentaba 8 horas todos los días y está buenísimo, con eso puede pulir muchas cosas, pero creo que lo que más importa es escuchar, o sea, es escuchar música, nutrirse, yo en mi casa no escucho mucho heavy metal, ni hard rock, o sea, me gusta, ¿sí? Pero, qué sé yo, escuchar otras cosas, claro, funk, soul, blues, que el blues tiene una expresión de guitarra infalible, ¿viste? Y después eso, aplicárselo a la técnica ya incorporada, haces una canción más nutritiva, por decirlo de una manera. Está bueno. Sí, es medio lo que hace Richie Carson también, vos escuchás un disco... Ya sabemos que sos fanático, ¿lo nombraste así o no? La mujer le está diciendo, uuuh, voy otra vez hablando de Richie Carson. Lo tengo acá, lo tengo acá, que era la mejor. Lo tengo acá y digo, claro, porque escucho los discos de ti, porque saco un disco de soul, un disco de blues, un disco de blues, un disco instrumental. Pero eso, también, está bueno porque nunca te terminás de aburrir, siempre podés experimentar y descubrir algo más. No sé yo, yo creo que más allá de todo, de cuánto podés tocar un instrumento, creo que lo que aprendí hasta ahora es qué canción podés hacer, o sea, qué podés aportar a la canción, ¿entendés? O sea, un buen estribo, una buena letra, o un buen solo también, desde el lado instrumental. Sonido, y ahí empieza a la canción de barra, está muy el tema de, tengo un recontra resonido, y está re bueno, pero, primero que hay que darle bola a la composición, y después vamos al audio. Eso después viene solo, como voy. Claro, es verdad, a veces tengo uno con los cabezales de 50 volvulas, viste. Un Malti con los 44. Hoy seguro sueno, y hago, mmmm. No, 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 no. A la manito, viste. 50, sé metro de cable, perillear, y ya está. Yo soy medio de la vieja escuela. Sos de cable, no dinero de hambre. No, yo no uso jamás, jamás usé pedales, jamás, jamás. No, no porque diga, claro, al contrario. Te acostumbraste a ir derecho. Nunca tuve el plato. Te llegó a acostumbrarte. Perdón, la sinceridad. Te dije, me tuve que obligar, viste. No, y es que sé yo, ahora por ahí probé cosas, pero es como que, le encontré lo mismo, lo que yo quería, lo que, esto es a nivel personal, no estoy diciendo el cabezal, no estoy jugando, pero llegando, encontrando, ahí yo creo que tenés toda la mesa llena de comida, y está bueno, no depender de algo, está copado. Pero igualmente, qué sé yo, un guagua a veces. No, sí. No, sí, no, volver a ver a los Hendrix, tenía algo, es espectacular. Es lo primero, hay que tenerlo. No puede faltar el Krabbeck, el Krabbeck, el Krabbeck, el Krabbeck, la reímos. Y bueno, seguimos acá rockeando y seguimos, Dani, ¿tenemos la confirmación para el lunes que viene? ¿Lo podemos tirar o todavía no lo podemos tirar? Lo dejamos en suspenso. Sí, creo que sí, pero no, telefónico va a ser. ¿Telefónico? Y en diciembre puede llegar a venir. Bueno, va a ser telefónico. Pero creo que sí. Está bien. El hombre de las tres letras. El hombre de las tres letras. Pero tenemos también a Javier Barroso, vamos a tener en el Magno, haciendo un acústico, le dije que se prepare varios temas, así que va a venir con su guitarrista que está en el programa. Javier es una masa. Si nosotros grabamos un tema con él, me cago la risa, aparte tiene un cadual de voz importante. Le debemos la entrevista porque hace dos semanas hubo que estereado, yo no le avisé, vino, me quería morir, una cosa que nada. Chicos, golpeando la puerta. Ese cosa. El lunes que viene lo vamos a tener a Javier Barroso acá haciendo acústico para nosotros. Yo creo que sí. Y una entrevista al señor de las tres letras, que todavía no lo vamos a nombrar por las dudas. Por las dudas. Pero está, 85% que sí. Y bueno, este miércoles Gaby te esperamos en el programa. Ahí vamos a estar. En Río Adavia, 2008-90. La vi la dirección porque lo manda para acá después. No, se ve. La televisión es acá. La TV es acá. La TV es acá. La Elba. Rubén. ¿Cómo estamos, Lore, de tiempo? ¿Estamos bien? Perfecto. Estamos re bien. Ah, dale, vamos a escuchar algo de Bajos Instintos, ¿no? Instintos Salvajes. Instintos Salvajes. Bajos Instintos, la película. Esa es la película, ¿sí que ves? Todo está bien, ¿no? Claro, también es ruido. No, 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 no. Con la cruz del sol, diré. Y en los líos de sangre hoy Donde cañan al a su libertad Sembrando el dolor se cañan al ar En sus tierras hay dolor Y en sus almas no hay perdón No me engañará a su libertad Sembrando el dolor se cañan al ar Y en el odio verás Cómo marcan sus destinos Su venganza temblan Cómo marcan sus caminos Su venganza temblan Su venganza temblan Su venganza temblan ¡Gracias por ver el video! 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 Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta.